¡Suscríbete! ¡Mira cómo se quiere! Ese chalante quiere ir de boca de frente, ¿no? ¿A poco nos vamos a subir de regreso así? Yo aquí te espero mejor. Si yo ese día... ¿Vas a ir por la venta, eh? Si yo voy con un corrector hijo de ustedes, yo lo he notado y yo no lo he visto. Saliendo, ¿no? ¿No está recibiendo algo para hacer? ¿No? ¿Siete días? ¿Siete días? ¿Siete días? ¿Siete días? ¿Siete días? ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? Estás a tocar el barco, llevo también. ¿En la primera semana te bailaron cuando hice el barco? ¿Sí? Sí. ¿Ahorita se está cómoda? ¿Ahorita? No sé, no me ha pasado la información. Creo que está de ese día nomás el camino. Porque según las cuentas te vio el camión. Kilómetro por litro. Depende del pulmega. ¿Viene el otro? Mira. ¿Vale? ¿Vale? ¿Quieres que los lleves puentes? No. No. Ahorita si las saqué. Pero no vamos a volver a llevar. Ahorita las saqué porque... Entonces yo me mandaba brincando ¿Y a tu chato como en la casa? ¿Todo aquí el lado mismo o también? Bueno, me lo decían que a veces está chato allá Chato me lo mueve Como si no está chato, voy y le puedo voltear En ese día me vieron como un médico Andaba para allá y para acá, me corren A buscar una cámara Ah, ya te entramos una llanta Y exactamente los dos entramos al daño Y yo me chacaba el miedo Y yo vine a poner el dedo Lo bueno es que tardaban con el dedo Es una batería y la gente se lo va por aquí Y todavía es mami Y le va a presionar Está rápido Un poco se nota mucha lágrima Quien sabe Quien sabe Quien sabe Entra en otro despertador Si Que me está ¿Sabes que no lo vamos a poner? Por alzado de los vendedores? Y así no ve. Ah, no ve. Pues ya, a ver si la trompa no estaba acá. Es que ya ve que no dejo que me metan así. Yo apenas me iba a meter como así, o sea, me voy a darme derecho. Ya después de termo, vamos a visitarlo. Pero vi que estaban todos ahí. Y dije, no me voy a meter acá. Y así como estaba, me metían todas las cuentas. Así que vi que me metí en las cuentas, pero iba a salir. Ya cuando me descrito, le escuché. No se les va a tener un par. De verdad, me la vino levantada de un lado. Sí, yo me metí con el bar. Bien, yo me metí con el bar. ¿De verdad? Mira, vino levantado de un lado. Yo no trabajo en la casa, pero no voy a hacer nada. Entonces, ¿cómo? Vamos trabajando con mi cual callación. No sé qué es usted, pero no sé qué es usted. Eso yo estoy sintiendo. Bien, gracias. Me limpie el tráiler. El tráiler de algo. Bien, ¿no? Hola, chifle. Hola, chifle. La madre está por aquí. Sí. Miguel, regresémonos, Miguel. Regresen. ¿Quién? El pancho. El del rojo. Tráiler de calor. Tapesta. Arribaje. ¡Suscríbete! 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 un camión que va a ir puxar otro tengo un enganchado ali y está descendo de ré aquí en la arena va a puxar aquello que está ahí abajo está atolado este aquí de abajo no está bloqueando y el 2831, burro blanco está ahí encima, esperando los otros saí para él pasar otra da 100 de ré va a amarrar é o bob está com a carga básica de uns 18, 20 metros está descendo a nadeira para amarrar e puxar otro lobo tiene la venta a trabajar arrumo caos ¿Tiene calcio? ¿No? 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 ¿Está desciendo? ¿Está desciendo? ¿No está frenado y desciendo? ¿Está desciendo? ¿Está desciendo? ¿Por eso que estaba... ¿Está desciendo? ¿No? ¿Vuelva? ¿No? 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 ¡Pelibre! ¡Pegria! ¡Pelibre! ¡Vaya! ¡Pelibre! ¡Pelibre! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está 10. ¡Gracias. ¡Te muestión! 21320, Bob. 5,5,5,3,5,6,1,4,1,4,6,1,5,2,5,5,3,1,4,5,1,6,1,5,5,5,5,5,7,6,1,3,5,5,6,2,5,6,1,5,5,7,6,4,1,6,9,6,1,6,1,8,7,1,5,5,7,7,1,9,7. ahora el coro va con el menino acelera con los dos peines y 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